Hola, mi nombre es Jennifer Hernández, soy la fundadora y directora creativa de Benigna, una marca femenina temporal, noble con el medio ambiente. Benigna viene de una palabra que es todo positivo, todo bueno. Cuando a uno le dicen que algo es benigno, uno siempre dice que es algo bueno. Estas mochilas que tenemos acá en Visit son elaboradas con algodón recuperado, que se hace un hilo y es tejida artesanalmente por personas de acá de la ciudad. Benigna nace de una idea de una chica, recién mamá, de crear su propia marca. Soy contadora pública de primera profesión y de segunda profesión, son diseñadora de moda. Siempre he querido tener mi marca y bueno, empecé con camisetas y hubo tanta conexión y la idea de esto es crecer y darnos a conocer como Emprendimiento Samari. Cuando vi la oportunidad de Visit Santa Marta, la verdad que fue el momento perfecto. Visit es un lugar que es como un punto de referencia para el extranjero, para el turista nacional que viene acá a pasar sus vacaciones, sus días de descanso. Y Visit nos han extendido la mano como emprendedora para poder mostrar el producto. Es hecho a mano, con manos Samarias, con productos Samarios que la verdad me llena de orgullo saber que tengo un lugar acá en Santa Marta que me hace verlo a nivel nacional e internacional también.